12 de octubre de 492 ¡Puta España! Antes sigue celebrando el día de la vergüenza Durando la intención hoy a una sucia bandera Militares despilando y el monarca emocionado Es la fiesta nacional que a mí me da asco Hoy no toca trabajar ni tampoco descansar Tenemos que dar lugar para vernos desfilar A gusto madrugaré para ver alguna vez Como una explosión les hace retroceder Asesinados, asesinados Aniquilados, coniquilados Humillados, humillados Bajo el yugo del señor Explotados, explotados Determinados, exterminados Olvidados, olvidados Por el Imperio Español Tintura más aclara que fueron sometidos Sin vidas que ahora viven en el olvido Subieron en sus carnes su propia destrucción Si esa creen, si es tierra, se le da a vos Arrasaron con todo lo que tenían delante El ejército español Con la cruz de Dios al frente Con el mismo barato que jamás comprenderé Orgullo de un exterminio que nunca olvidaré Asesinados, o asesinados Aniquilados, o aniquilados Humillados, humillados Bajo el yugo del señor Explotados, explotados Exterminados, exterminados Olvidados 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 Por el Imperio Español Rojo El color de la sangre inocente De vuestro rey de rabo Amarillo El color del oro y el dinero De vuestro imperio robo Rojo El color de la sangre inocente De vuestro rey de rabo Amarillo El color del oro y el dinero De vuestro imperio 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 robo Tu eres corono Por tradición Y aún sigue siendo hoy Galicia, Asturias, Lafarroa, León Cataluña, Aragón No olvidaremos a nuestros hermanos Los canarios, Copón Ya nadie quiere y seguiremos luchando Para no ser español Asesinados Asesinados Aniquilados No aniquilados Humillados Humillados Bajo el yugo del señor Explotados Explotados Desterminados Desterminados Olvidados Olvidados Por el interior español 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 Gracias por ver el video.